¡Suscríbete al canal! Grupo Maravilla de Robin Revilla Dile por favor que no demores llegar Hay un enfermo aquí Oh no, tal vez puedas ayudar Mi alma se parte dos Estoy enfermo de amor Yo no quiero un Tylenol Yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Yo no quiero un Tylenol Yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Hey súbela al radio Que ya llegó el grupo Estreno internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dile por favor que no demores llegar Hay un enfermo aquí Oh no, tal vez puedas ayudar Mi alma se parte dos Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor Palza las manos si tú crees en el amor Grita lo fuerte si tú crees en el amor Haciendo palmas si te vienes a preguntar Mueve las manos y también mueve los pies Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor ¡Suscríbete al canal!